¡Hola! ¿Puedo guardar el unboxing? Pero es que es la leche ¿Dónde está este tío, sabes? Tu tío No, no está aquí, vale Al menos no está aquí el barrilita ¿Dónde está? Aquí está el tío Aquí está el tío Tienes que venir, tienes que venir Me cago en todo Ya saben que es por noche es esto Ahora mismo tengo mucho miedo Lo estoy jugando por mi solamente de noche Y me estoy cagando Por favor que no me mate Nada de eso También sé que el niño ese que nos andaba Lo que sería espiando ¿Dónde está? Oh Por favor No tío Tío, tío Por favor Tu tío, tu tío Tu tío ¿Qué es eso? ¡Aaah! Tu tío, hasta... Tu tío Tu tío Tu tío Es que me la paso muy bien con estos juegos, se los prometo Tu tío Es que me la paso muy bien con estos juegos, se los prometo Ahora vamos a continuar con la noche O sea, me cago en todo, o sea, me cago en todo 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 Chica me ha venido, esa vez en plan de mira, ah mira, ahí está Tu screamer Me regalo Bueno Vale, ya sabemos que no debemos dejar que Springtime venga Al parecer los animatrónicos le están haciendo paro Como yo les digo Y vamos a ver Tiene que venir aquí Aquí empezando ¿A dónde está el tío? Parguelita Aquí está el parguelita Vamos ahí Vamos a... Tenemos que mantenerlo aquí Vale Técnica número uno, Masterina Debemos Rebotear los sistemas uno a uno ¿Sabes? Y así nos da tiempo para más o menos hacer lo que yo quiero A ver, aquí Tengo mucho que se esté cambiando Ahí se deja Vale Nos venimos de este lado Porque estoy viendo que también hay una serie de usos O sea, me cago ahora con chico Tu tío, es que no Es que estoy súper nervioso tío Me... O sea, ahora mismo estoy en plan de tucu, tucu, tucu Tontalparquela Dime que está aquí, dime que está aquí Vale, aquí está Tu tío, vamos aquí Ventilación ¿Pero quién viene? Ay no, no puede ser tío No 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 está alparguela, vamos a alparguela Tío, ¿dónde está? Tío, ¿dónde está? Tío, tío está sudando Esperar lo peor, esperar lo peor Tío, ya está sudando, tío, ya está sudando Tío, es que se escucha súper fuerte Hola Tío Tío Por favor al menos quedate ahí tío ahí por favor nada justo ese video ay dios mio no voy a quedar viendo que me voy a quedar viendo o sea no tengo nada más que hacer es que suena las 2 de la mañana tío estoy sudando estoy sudando por favor por favor vete de aquí tío vete de aquí no que bien miren vamos a ver no aquí se acaba el video no o sea yo no voy a decir más porque ya me han sacado los sustos en esta noche lo siento mucho si el video es muy cortito chicos pero no 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 que leches vamos a ver una oportunidad más si la pasamos pues bueno si no pues ni modo me caen muy mal estos juegos de terror la verdad me caen muy mal me caen súper mal tío me caen súper mal eso que no jugo de 4 o sea el 4 o sea yo soy fan de la serie he visto como jugaban los demás y los tíos la verdad mi respeto es para los quienes estaban jugando porque yo soy demasiado nena para eso y ¿dónde está el tío ahora? vamos a buscar ¿dónde estas? ¿dónde estas? voy de aquí ¿esto es una copté? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Este hombre se ha perdido o se ha ido de paseo o qué? Bueno, esperamos que no... No pase nada Una de la mañana, vamos a ver si podemos lograrla Debo tener mejor oído ¿Dónde está este hombre? No está ahí, tampoco está ahí por lo que veo Ventilación Ya está en la ventilación Porque si no, no me dieron, no me dieron estos errores Tú, tío Tú, tío, no puede ser Tú, tío, o sea, vete de aquí O sea, vete de aquí No puede ser, o sea ¿Ustedes me voy a quedar en las dos? No A ver, vamos a buscarlo aquí ¿Dónde está el tío, puede ser? Mira, aquí está muy bien, muy bien, muy bien Quédate ahí, te vamos a encontrar Te vamos a llegar muy lejitos Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí Vale, 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 vale Necesitamos ser rápidos Te vamos a buscar primero en la ventilación Porque quiero pasarme esta noche, sí o sí Quiero pasarme esta noche, sí o sí Vale ¿No está aquí? No, no está aquí, vale Vale, ventilación Nada, nada, nada Nada, vale A ver, aquí está, aquí está, aquí está Un poquito más, vale Vámonos rápido, 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 rápido Vale Audio también Porque eso es lo que más ocupo, más o menos Se me ha asustado, me ha asustado Vamos, tenemos que llevar más tiempo Ah, este niño se tiene que activar así A ver Ventilación, nada, nada Nada, nada, nada Vale, así Ahí está el tío, ahí está el tío Una más, una más, ahí está Vale, vale, vale Antes de darles audio porque es lo que más ocupo, la verdad Ay, no, 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 no Uff, tío Estoy perdiendo tiempo Voy a hacer eso rápido Aquí vamos a ver No se esquivó así, vamos a ver Aquí tampoco Tampoco, aquí tampoco Aquí tampoco Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahí está ahí, vale Vamos a rebotear la cámara Tu tío Tu tío, que leches No, no, no Ahí está Ahí está Vamos a ver el video Yo pienso que se habrá quedado en el otro lugar Suponiendo Tu tío, no, no, no Se puede mover tan rápido Ahí está este tío Ah, no, se está moviendo a este hombre así que no Tenemos que ignorarlo Tenemos que ignorar al Freddy Hi Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy Vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy, vete Freddy Vete, vete, vete Se ha ido, se ha ido Hola Por favor Cinco de la mañana tío Cinco de la mañana Cinco de la mañana A ver dónde está Vamos a ver por favor no te vayas No te vayas Cinco de la mañana Cinco de la mañana por favor No, no te vayas A ver dónde está No, no puede ser Hi Audio tío Tengo que rebotear el sistema Si, rebotear el sistema Ya suena cinco, ya suena cinco, ya suena cinco Vamos tenemos que pasarla, tenemos que pasarla, tenemos que pasarla Por favor suena cinco tío, por favor No puede ser A huevo No Dios mío Vamos a acabar el videojuego Este vamos a ver el videojuego Vamos a ver el videojuego Aquí están estos dos tíos Como siempre el mismo horror El pinche mismo hombre de morado Pues bueno chicos, sin más me despido por hoy Espero que les guste este nuevo episodio de hoy Y pues, compartanlo con sus amigos Denle like para más información Meta de tres likes para el siguiente video de estos Pues bueno una... Si